Aquí presentamos los 5 mejores GPS para mascotas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. HRPH Mini Perseguidor del GPS. Es una banda negra con una herramienta de GPS a prueba de agua así como una batería de al menos 400 horas que se puede poner alrededor del cuello de tu mejor perro o buen amigo felino. Además, tiene una configuración de espera en caso de que su mascota familiar esté todavía o en casa. Número 4. Lapa, rastreador con bluetooth y correa para niños. Esta marca trae un rastreador que se adhiere a la insignia de su animal e incluso a varias otras herramientas que se pueden quitar cómodamente. Se activa con teléfonos móviles con iPhone 8.0 o superior, Android 4.3 o superior y también Bluetooth 4.0. Es de plástico y además sobrio. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Número 2. Está rastreador de GPS. Este monitor de movimiento colabora con la aplicación móvil y también desde el sitio web. Le permite administrar el lugar, el movimiento, la velocidad, el fondo de la ruta y aún más. Asimismo, envía texto con el lugar específico o cursos completos utilizando Google Maps. Tiene una unidad de detección de golpes y también alerta de batería baja. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Girafus rastreador de mascotas Mini Pro Tractor Localizador. Es tan pequeño y ligero que la mascota ciertamente no lo sentirá en la parte superior, ya que solo considera 4,2 gramos. Puede descubrir el camino de su mascota hasta 500 metros e incluye 4 etiquetas para detectar varios. Consta de pilas AA, tiene una banda de velcro así como un gancho de silicona. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.